El reciclaje de conocimientos y el aprendizaje continuo son dos pilares fundamentales para encontrar un empleo y en los que se asienta el programa de formación en alternancia con el empleo entre comanda. Programa de 1.440 horas lectivas que cualifica a personas desempleadas para conseguir su inserción laboral en el campo de la restauración. El programa ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Servicio Canario de Empleo, Cabildo de Lanzarote y promovido por el Cabildo de Lanzarote. Dos certificados de profesionalidad, el primero es de operaciones básicas de restaurante y bar y un segundo, más ya profesional con un poquito más de nivel, es de nivel 2 y es de servicios de restaurante. El curso ha sido eminentemente práctico, el 75% del curso ha sido práctico. Ellos han estado haciendo prácticas en los centros de arte, cultura y turismo desde marzo hasta ahora, hasta septiembre, tres días a la semana. El resto, los dos días siguientes de la semana, ha sido formación teórica, teórica práctica en realidad. Hola, buenos días, desean tomar algo. Al finalizar los nueve meses de formación teórica en la Academia Esacán y de realizar las prácticas en los bares y restaurantes de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo Insular de Lanzarote, 13 alumnos de los 15 que comenzaron obtendrán dos certificados profesionales, operaciones básicas de restaurante y bar y servicios de restaurante. Ambos los acreditan para trabajar como camareros, jefes de sala y ayudantes de bar. Hemos aprendido cosas que a lo mejor sin el curso me hubiera sorprendido, ¿no? De ello es de tanta... a la hora de elaborar la mesa, cubiertos de postres, cubiertos de sorbete, no sabía que hubiera tanto homenaje a la hora de restauración. Bueno, he aprendido muchas cosas, tanto como hacer la mise en place de lo que iba a utilizar, también he aprendido el arte del barista, que son personas que hacen dibujos con el café y la verdad me ha gustado mucho aprender sobre eso y me ha encantado de la verdad. El cliente contemporáneo es un consumidor cada vez más informado que exige un profesional de la hostelería más cualificado, con buen dominio de la técnica y del detalle, que avance como lo hace el sector. He tenido las capacidades necesarias para enfrentarse a esta profesión y ahora lo que les queda es perfeccionarse y hacerse competitivos en un sector, o sea, en una familia profesional bastante complicada, en donde todo el mundo se mete, o sea, cuando uno no encuentra trabajo siempre busca la escapada por la hostelería. Ellos tienen el punto diferencial de tener esta formación que los hace más competitivos. Este programa también ofrece al alumnado la realización de un mes de prácticas voluntarias en empresas privadas, empresas punteras en la isla que necesitan incorporación de profesionales del sector.